Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot, 8 de bastos y el carro. El 8 de bastos representa movimiento rápido, avance y progreso, mientras que el carro simboliza victoria, control y éxito. El 8 de bastos es una carta que representa la rapidez y la acción. Significa que las cosas se están moviendo rápidamente en tu vida y que estás experimentando un progreso significativo. Puede indicar viajes, comunicación rápida o incluso la llegada de buenas noticias. El carro es una carta de victoria y control. Te dice que estás en el asiento del conductor de tu vida y que tienes la capacidad de alcanzar tus metas. Esta carta también puede indicar un viaje exitoso o el logro de un objetivo importante. Cuando sacamos estas dos cartas simultáneamente, la combinación indica un rápido progreso hacia la victoria y el éxito. En el aspecto amoroso, esto puede significar que una relación está avanzando rápidamente hacia un estado de plenitud y felicidad. En el ámbito profesional, sugiere un avance rápido hacia el logro de tus metas y objetivos laborales. En la vida en general, esta combinación destaca la importancia de mantener el control y la determinación para alcanzar el éxito en cualquier área. En resumen, la combinación de estas dos cartas nos habla de un rápido progreso hacia la victoria y el éxito, tanto en el amor como en lo profesional. Nos recuerda la importancia de mantener el control y la determinación para alcanzar nuestras metas. Gracias por mirar.